En invierno, estás viendo Canal 5 En invierno, te estás viendo Canal 5 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, el gusto saludarlos Acá estamos, como siempre en vivo por el 5 de Super Canal Teleflash El único noticiero verdaderamente tucumano En estos 60 minutos, toda la información de nuestra provincia Y como cada noche me acompaña ella, Ivana Fernanda ¿Qué tal? ¿Cómo le va Ivana Fernanda? Muy sorbente, muy simpática ¿Todo bien? Sí, usted también Bien, no, bueno, es que aquí somos nosotros Ya sé, aparte, el trabajo alegra la vida ¿Qué tal? ¿Cómo lo está tratando este día martes? Bien, bien, parece que el tiempo va a desmejorar Ya va a estar en un ratito con nosotros Jorge Cruz Sí, tenemos 18 grados a esta hora Sí, si se corre en el monitor lo vamos a ver Ahí está, muy bien 18 grados a esta hora la temperatura Ya va a estar Jorge para contarnos cómo va a estar el pronóstico En horas de la tarde ya se nubló un poquito el cielo Ya el sol no estuvo presente Pero igualmente la gente sigue de veranito Me apunta el ingeniero Olivo por acá Que falta algo, dice algún detalle Sí, ya lo voy a traer Algún elemento de trabajo Me lo olvidé en producción Falta el pompón Si no lo esconden, sí Sí, bueno, ya debe estar Me parece que lo tiraron Se voy a ir a buscarlo Bueno, Ivana Fernanda ¿Bien usted hoy? Sí, bien, bien, bien Martes Hoy no tenemos a nadie, ¿no? No, no, Jorge Nada más Bien, hay un espacio Cecilia va a estar hoy con todo el fútbol Con algunos problemitas de salud Cecilia, así que Bien, le mandamos Un abrazo para Damián También nuestro camarógrafo Bueno, dos compañeros que están Con algunos problemitas de salud Así que esperemos que se mejoren Ambos Me comentaron que hoy salió Un camarógrafo muy bueno Hoy hemos estado evaluando Un chico nuevo Muy buenos comentarios Vamos a ver Yo voy a ver el material ahora Voy a ver Usted lo vio mejor que yo Sí Mejor que el otro Mejor que el otro Excelente A mí me gustó más Mejor que el otro que está a la mañana Sí, sí No, sin desmerecer el trabajo Del otro compañero Pero No la van a invitar a Cholulo No la van a invitar a Cholulo Me parece Estuvo bien, estuvo bien Bueno Vamos a las vigas de comunicación Bueno Vamos a invitar a nuestros amigos Buenas noches Bienvenidos Ahí nuestro director Que me enfoca para saludar Bueno Bienvenidos a los amigos Que están del otro lado Vamos a estar juntos Compartiendo todas las noticias Hasta las 21 horas Días de comunicación Para aquellos que se quieran Poner en contacto con nosotros 422-2133 422-2253 Líneas directas Teleflash Arroba Hotmail.com Nuestro correo electrónico A los amigos de Facebook Bienvenidos Les agradecemos a aquellos que se van sumando A nuestra fanpage Poniendo me gusta Canal 5 Guión Teleflash Tucumán Para aquellos que no se han sumado todavía La invitación entonces Ahí aparece la dirección en pantalla Canal 5 Guión Teleflash Tucumán Me gusta en Facebook Nuestro canal oficial en Youtube Nos buscan como Noticiero Teleflash Como siempre les decimos Todo el material de archivo Lo pueden encontrar allí En nuestro canal oficial en Youtube Muy bien Dicho esto Ya estamos para arrancar Listo Mucha información para hoy Muy bien Comenzamos el desarrollo de las noticias Tiene que ver con declaraciones Del gobernador Juan Amansur Hoy habló El presidente Mauricio Macri Para un medio De Tucumán Con Omar Noblega Y dijo que En Tucumán No se respeta las instituciones Pidió más transparencias En la gestión Esto motivó La rápida respuesta Del titular Del ejecutivo Provincial Juan Amansur Salió al cruce De estas declaraciones Diciendo de que Ellos piden transparencias Pero sin embargo Están mandando camiones Para hacer donaciones Y entregas De mercadería A la gente Agregó que Macri Miente desde el momento En que asumió la presidencia El presidente Desde que asumió No dice la verdad Le está mintiendo A todos los argentinos Desde que asumió Digamos Primero llegó Con una propuesta De campaña Diciendo que iba a unir A todos los argentinos Nosotros le hemos dicho Que estaba bien Que cuente con nosotros Y ahora nos damos Con que hay una grieta Tremenda En toda la sociedad Argentina Después dijo Que iba a eliminar La pobreza Y cada vez Hay más gente pobre Cada vez cierran Más fábricas Cierran industrias El presidente No está diciendo La verdad Ustedes me acompañaron Recién acá A ver Una empresa De que trabajaba Toda la familia Hacían pan Y hacían Este Helado Y pagaban 800 pesos De luz Ahora le ha llegado Más de 5000 pesos De luz Han tenido que Despedir a las 5 personas Que trabajaban con ellos Y han cerrado La panadería Y han cerrado La fábrica Para hacer helado Digo El presidente Tiene que estar Interiorizado De que es lo que le está Pasando a la gente Me da la impresión Cuando uno Lo escucha El presidente Que el presidente Está disociado De la realidad No sabe Lo que le está pasando No sabe Cuál es la realidad La gente Le han subido Mucho los impuestos Le han subido La luz Le han subido La garrafa Mire Acá el gas Mire esta gente Hace pochoclo Y venden con esto Y dice Cada vez podemos Hacer menos pochoclo Para salir a A vender Pero hay que decirle Al presidente Cuáles son las cosas Que le están pasando A los argentinos Le han subido mucho Yo hablo por Tucumán Ha aumentado mucho Mucho la comida Mucho la comida Los que antes Compraban Con determinada cantidad De plata Hoy compran la mitad Pero hay que decirle Esto al presidente Porque Al presidente No le están contando Las cosas bien Digamos Hablan del aeropuerto Y dicen Que hemos hecho El aeropuerto El aeropuerto La plata del aeropuerto Para hacer la obra Del aeropuerto Es plata De una empresa Que se llama Aeropuerto Argentina 2000 Que el dueño De esta empresa Es un señor Que se llama Eurnequian Esto no es plata De Macri Pero hay que contar La verdad Hay que decirle La verdad A la gente El presidente No se habla De cosas Que nadie entiende Dicen de institucionalidad A mí Y el presidente Y el presidente Macri Y su equipo De gobierno Andan Alterando Toda la campaña Política Y toda la veda Electoral Y andan Distribuyendo comida Por eso digo Hay que decirle La verdad Y están mintiendo El presidente Macri Miente Miente No está entendiendo Que es lo que le está Pasando a la gente Miren Han vedado Toda la La cuestión electoral Todas las leyes Ahí están las fotos Están las fotos Están los videos Llevan los camiones A fincas privadas Y dicen que le entregan Ayuda para la Comida y cosas Para la gente inundada Pero lo inundaban Sí hace nueve meses Hace nueve meses El gobierno de la provincia Le hemos dado Todas las cosas Que había perdido La gente Le hemos dado La heladera Le hemos comprado La cocina Le hemos puesto La cama Le hemos llevado Los colchones Lo hemos atendido Le hemos arreglado La casa Hace nueve meses Hablamos ahora De un video Que se hizo viral En redes sociales Tanto en Facebook Como en Whatsapp Donde se puede ver A un hombre Que tomó de rehén A una mujer En un conocido bar En la ciudad De Concepción El hombre rompió Una botella La amenazaba Con degollarla Y por este motivo Ahora vamos a escuchar La palabra De esta mujer Ella se llama Mercedes Duble Quien nos cuenta Lo sucedido Estoy bien Viva Estaba en estrellas Tomando un café Vino un chico Muy Triste Con muchos problemas Además drogado Y alcohólico Me agarró de rehén A mi Quería aprovechar Otras cosas Que vengan Fulano Mengano Pero estaba muy Muy mal Me dijo Que no me quería Hacer daño Pero que en definitiva Si no considero Que quería Si me iba a hacer daño Y que él se iba a matar Que su vida No tenía ningún valor Y bueno Yo me quedé Tranquila Y esperé Como Para mi fueron 40 minutos Pero según el video La policía Fueron 20 Al principio Quería convencerlo Me di cuenta Que era inútil Solo esperé Que llegara La policía Me relaje Y bueno Llegó a la policía Y espectacularmente Decidieron su trabajo Por atrás Así que lo sacaron A él Y me empujaron A mí Para Para liberarlo De mí Y bueno Apenas que me rafón Acá Me verán Y estoy perfectamente Bien Y espero que Están bien Y gracias Por preguntar Y ya no me llamen Más por teléfono Y le mando Un beso a todos Los que me quieren Muy bien Ahí estaba entonces El testimonio De esta señora Que contó Lo sucedido Ayer en un bar Ubicado En el centro De Concepción Donde un individuo Ya con antecedentes Dicen que fue Años atrás El primer menor Detenido Cuando se inauguró Un centro Se habilitó Un centro ahí En la Perla Del Sur Tenía antecedentes Ya Policiales Por suerte Esta mujer Con mucha simpatía Lo pudo contar Más información Que tiene que ver Con otro hecho Policial Porque fue secuestrado Por efectivos policiales Un vehículo Que habría protagonizado Un accidente El vehículo Estaba en la localidad De La Astenia El personal De la comisaría De La Astenia De la unidad regional este Tomó intervención En un accidente De circulación Que se produjo A la altura De la ruta Nacional Número 9 El kilómetro 1286 Allí cuando el personal Llega Encuentran Tirado en el piso A una persona Que se identificó Como Raúl Paz De 33 años de edad Y a su acompañante Ambos Circulaban En una motocicleta Onda Guave Por cuestiones Que se investigan Chocaron O colisionaron Con otra motocicleta Marca Corben La que era conducida Por el ciudadano Santucho De 52 años de edad Allí también Surge la versión De que Luego de este impacto De ambas motos Un automóvil De color rojo También Chocó A la Motocicleta Corben El personal En el acto Da intervención Al 107 Las tres Víctimas Fueron trasladadas De urgencia Al hospital Padilla Donde se le diagnosticó Poli-traumatismo Y TEX El personal policial Empezó a A realizar La averiguación Hasta que Toma conocimiento De que Este automóvil Que había participado El cual se trata De un FIA Siena De color rojo Su frente También Se encontraba Con daños materiales Es trasladado A la comisaría Donde quedó En calidad De depósito Tanto Las dos motocicletas Como el Automóvil Y en el lugar Se encontra Una escopeta Calibre 16 De un solo caño Y con Con culata De madera Este La cual En este momento Está siendo Verificada Para ver Este Cual es el origen Continuamos Con más noticias Autoridades Legislativas Visitaron Al arzobispo Alfredo Seca Quien Va a dejar Su cargo El próximo Lunes Dijo Ante la prensa Que va a estar Vinculado A la educación En esta nota Escuchamos A Julio Silman Para mi Representaría Un egoísmo No es cierto Quedarme En Tucumán Nada más que por ser Arzobispo de Tucumán Hasta cumplir los 75 años Me voy a dedicar A una tarea Digamos En el plano de educación Yo he trabajado Yo he trabajado Yo he trabajado Toda mi vida En eso Yo he sido maestro De grado Y he trabajado Más de 30 años En la universidad He sido decano He sido rector De la universidad Católica Así que Es un ámbito Que no me es desconocido La tarea concreta La tendrá que Determinar El episcopado argentino Pero bueno Siempre será Para mi Un gusto Poder Venir a Tucumán Por supuesto Habrá un nuevo obispo Que seguramente Llevará las cosas Adelante Igual o mejor que yo En eso hay que tener Confianza Hay que tener fe Al obispo Hay que verlo Desde la fe Como al papa Hay que verlo Desde la fe Hoy venimos En representación Del poder ejecutivo Con la mesa de cámara Con la línea de cámara En nombre del poder Legislativo Puedo despedir A Monseñor Seca Y recordando El tema De situaciones Históricas Como fue El congreso Eucarístico Más allá De cualquier Religión En este caso La católica Con su máximo Representante Acá en Tucumán Así que Con toda humildad En nombre del poder Legislativo Lo venimos A saludar Con todo el respeto Que se merece Su investidura Continuamos Con más información En esta Emisión De Teleflash Y avanza La campaña política El próximo domingo Son las elecciones Paso Osvaldo Jaldo Encabezó Otro acto De las necesidades Que tienen La gente Evidentemente Hay un parálisis De la obra pública En las comunas Hay un parálisis En los municipios Con lo cual Entran menos recursos A cada pueblo A cada ciudad Se generan menos Puestos de trabajo Y esta es La caída del consumo Esto es generar Desempleo Y esto es lo que Nosotros nos venimos No solo diciendo Sino que nos venimos Oponiendo públicamente Acá en Ranchillo Hablando del este Tucumano Hablando de Cruz Alta Hablando de Todas las acciones Que se vienen haciendo Y fundamentalmente Hablando de Cuáles serían Las propuestas A llevar Hacia el Congreso De la Nación El departamento Cruz Alta Se ha caracterizado Por darle siempre Un triunfo contundente Al peronismo Caracterizado Por tener Grandes dirigentes Hombres y mujeres Que salen a militar Así que bueno Hoy en esta importante Reunión Desde Ranchillo Convocados Y donde Hemos llamado A la unidad Del peronismo Para trabajar Todos con un solo Objetivo Por defender A los tucumanos Y por supuesto Todos juntos Osvaldo Jaldo No estamos dispuestos A que Macri Siga con estas Medidas de ajuste Y que siga marginando A las provincias Del interior Que siga marginando Al norte Los candidatos De Cambiemos Van a ser Serviles de Macri Van a ser Levantas manos Del gobierno nacional Y esto es lo que Nos diferencia Nosotros Vamos a defender A los tucumanos Nos trasladamos Ahora con la información A la comuna De Villa Quinteros Porque hoy Se entregó Un móvil policial Este acto Estuvo encabezado Por el ministro De gobierno Regino Amado Cuando llegué Aquí a la comuna Me puse También A disposición De la comisaría Y estando Con compromiso También De tener Este móvil Hoy aquí El ministro De seguridad De seguridad Regino Se cumplió Con su palabra Y estoy muy contento Por la gente De Villa Quintero Estoy muy agradecida Con el ministro Regino Amado Que bueno Por intermedio De él La gestión De nuestro delegado Martín En soble Hemos podido Hemos podido llegar Al móvil Y la verdad Que estamos muy contentos Es lo que hacía falta Este Bueno Más para la seguridad Para la gente De nuestro pueblo Que lo tanto Nos pedían Que se lo gestione Se lo gestione Así que A través del señor Delegado Estamos muy contentos Que haya podido gestionar esto La seguridad Del pueblo Es muy importante Para mí Y para toda La gente Que vive aquí Que todo el tiempo Está transitando Estas calles Donde se necesitaba La presencia De un móvil policial Nosotros Que es lo que queremos Brindarle Una mayor seguridad Y darle mayor tranquilidad Justamente Al pueblo Villa Quintero Muy bien Momento de compartir La primera pausa En esto que es Teleflash Dentro de un ratito Va a estar con nosotros Jorge Cruz Y los datos Del tío Bien Ahora es el señor del tiempo El señor del tiempo Bien Me dejé mandar un besito Dos A Karina Díaz Esposa de mi hermano Daniel Martínez Que está cumpliendo años hoy Así que un besito Para ella Fiel televidente Y a mi tía Chicha Que lo operaron hoy Le colocaron dos estén Pero ella Momentos antes De entrar al quirófano Estaba pensando En mi cumpleaños Así que Y qué cuidadora que tuvo De lujo Está mi mamá Ahí con ella Así que Un besito para ella Para Mario Para Mariela Para el Ayjado Para todos Saludos a Charlie Que está viendo el noticiero También Charlie Un abrazo para él Vamos a la pausa Ya volvemos Romana Norri Le van a descontar Dos meses de sueldo Ya volvemos Ya volvemos Con tarjeta titanio Vení a supermercados Emilio Luque Y llená tu carrito Pagando mucho menos Con esta super promo Tenés todos los miércoles 10% de descuento En tu resumen Y todos los días 3 y 6 cuotas Cero interés Todos los meses Las mejores promos Solo con tarjeta titanio En el mes de papá Con crédito Megatone Cuotas rebajas Y primer pago En julio Además Mega ofertas De hasta 45% De descuento En productos seleccionados Y más cuotas Con todas sus tarjetas De crédito Megatone Bienvenido Lo que crees Crecemos con vos Y con tu familia Sabemos lo que valoras Calidad médica En todo el país Confianza Y tranquilidad Crecemos con vos Boreal Llegó Secotecno La promo que destapa Al tecno que llevas adentro Debajo de las tapas violetas Hay más de 3.000 Fabulosos tecno premios Drones Cascos de realidad virtual Parlantes y auriculares Bluetooth Chromecast Cargadores portátiles Y miles de seco de regalo Además Ingresando el código de la tapa En triple W.secoweb.com O en la fanpage De seco También puedes ganar Secotecno Una promo tan tecno Como vos Con tarjeta titanio Las mejores promos Para esta temporada De compras Aprovechá Comprá precio de contado En 12 cuotas Cero interés En los mejores comercios De indumentaria Para vos y tu familia Todos los meses Las mejores promos Solo con tarjeta titanio Va producciones Presenta Lizzie Tagliani Se muestra como nunca En un show Íntimo Dibartite y emocionate Con un espectáculo Que arrasó en la costa Y ahora Llega a Tucumán Lizzie Tagliani Liberate Íntima Viernes 25 de agosto Teatro El Verde Entradas en venta En el teatro Y en tarjeta Su crédito San Martín 836 Invita Canal 5 Super Canal CEMS Instituto de Formación Profesional En Estética Corporal Cosmetología Integral Y Peluquería CEMS Te ofrece clases personalizadas Y el más alto nivel educativo Pasantías y prácticas rentadas Contamos con resolución ministerial Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2128 Teléfono 432-2723 A un clic de tu destino Cuotas sin interés Sin recargos Fácil y seguro Comprá tus pasajes online Ingresando a flechabus.com.ar O llamando al 4.000-5.200 Divina Experiencia Fama y ya Una ciudad que crece y que avanza En obras públicas Pavimento Cordón cuneta Bacheo Puentes Servicios Agua potable Alumbrado público Desmalezamiento Y limpieza de canales Reordenamiento de tránsito Ayuda social Pensiones Entrega de medicamentos Prótesis Soluciones habitacionales Siempre a la par de nuestros vecinos Pueblo y gobierno Por el municipio que soñamos Gestión Patricia Lizárraga La primera intendente mujer Gobernación Juan Manzú Continuamos con más Teleflash Bienvenidos a los que se van sumando a esta hora A la pantalla del 5 de Super Canal Momento de presentarlo al señor Jorge Cruz Y los datos del tiempo Gentile Tucumán Sociedad Anónima Caños y accesorios de PVC Para el agro La industria y la construcción Caños para perforaciones Gentile Tucumán Sociedad Anónima La Valle 2729 Teléfonos 423-3131-433-3200 La Casa del Freno Rectificado de campanas Encintado de patines Filtros FRAM Correas Daico y Gutier Pastillas de frenos Nacionales e importadas Herramientas especiales La Casa del Freno Avenida Colón 866 Teléfono 423-7413 Ahora sí lo presentamos Querido Jorgito Cruz Bienvenido Buenas noches Buenas noches a vos A toda la audiencia Bueno una jornada Que hubo un moderado descenso Con respecto a la jornada de ayer Que tuvimos 30 grados Hoy apenas 25 Muy agradable durante la tarde Con nubosidad parcial Vamos a ver el mapa Con las temperaturas En los distintos sectores Como en el caso De la Patagonia Sur Se mantiene el aire frío Un grado bajo cero La mínima 8 grados la máxima En la parte central Las temperaturas Entre 8 y 22 grados Y en el norte Las temperaturas Entre 11 y 26 Vamos a ver ahora El mapa de nuestra provincia Las temperaturas En nuestra capital Hoy una jornada Como dije Que comenzó Con 15 grados 4 Que esa fue La temperatura mínima Se anotó A las 4 de la mañana Esta temperatura La máxima Que fue 25 grados Se anotó A las 4 y media De la tarde Las temperaturas Van a descender Sí en forma acentuada A partir del viernes Mañana Miércoles Jueves y viernes Se van a mantener Las temperaturas En los rangos normales Hablando de 12 13 grados La mínima 25 26 La máxima O sea Temperaturas Normales Para el mes de agosto En zonas de altura Siempre Son 3 4 grados Menos Pero el día viernes Sí va a ingresar Aires fríos Vamos a tener Aumento de nubosidad La probabilidad De alguna débil llovizna Que será muy poco Porque una gran sequedad Es la que tenemos En la parte norte Del país Mucha Polución ambiental Con la quema de caña Que es bastante persistente En agosto Y las temperaturas Para el jueves Estarían en 12 Y 25 grados Todavía 26 Pero el viernes Se nota ya El descenso 14 Y 19 grados Y el sábado 8 Y 15 Son las temperaturas Previstas Con cielo mayormente nublado Ingresa al aire polar Así que Vamos a tener Un descenso Bastante acentuado Pero nada Extraordinario Si no estamos hablando Mínimas de 8 Máximas de 15 16 grados Lo cual Es bastante tolerable Ibanas Bien Así que vamos a andar bien Hasta el viernes Que allí desciende Un poco la temperatura Bien Bueno ya están despejadas Las dudas entonces Para los televidentes Que estaban preguntando ¿Qué pasa? ¿Vuelve el frío? ¿Vuelve el frío? Claro Bueno Vuelve el frío Y antes de irme Me voy a referir A un aniversario El intendente Ex intendente Carlos María Torres Murió un 5 En un día 8 de agosto Del 1985 Me unen Al lazos familiares Por eso el recordatorio También lo recordamos Era Su mano derecha Juan Carlos Lazarte Que a su vez Debe tener algo que ver Con Daniel Urbeño Después quizás Daniel lo diga Por favor Bien Ahí está Es un recordatorio Bueno Jorgito Muchas gracias Será hasta mañana Hasta mañana Gentile Tucumán Fue conocido por su vinculación al mundo de la producción azucarera, era directivo de un organismo azucarero y también tenía en su momento cercanos lazos con la dictadura militar. Esto motivó su ausencia en el casamiento de su hija con el príncipe de Holanda en aquel momento. Pausa Ivana Fernández. Pausa Dani, ya volvemos. Pausa Ivana Fernández. Pausa Ivana Fernández. Pausa Ivana Fernández. Con tarjeta titanio, vení a supermercados Emilio Luque y llená tu carrito pagando mucho menos. Con esta super promo, tenés todos los miércoles 10% de descuento en tu resumen y todos los días, 3 y 6 cuotas, cero interés. Todos los meses, las mejores promos, solo con tarjeta titanio. En el mes de papá, con crédito Megatone, cuotas rebajas y primer pago en julio. Además, mega ofertas de hasta 45% de descuento en productos seleccionados. Y más cuotas con todas sus tarjetas de crédito. Megatone, bienvenido a lo que crees. Crecemos con vos y con tu familia, sabemos lo que valoras. Calidad médica en todo el país, confianza y tranquilidad. Crecemos con vos. Boreal. Llegó Seco Tecno, la promo que destapa al tecno que llevas adentro. Debajo de las tapas violetas hay más de 3.000 fabulosos tecno premios. Drones, cascos de realidad virtual, parlantes y auriculares Bluetooth, Chromecast, cargadores portátiles y miles de seco de regalo. Además, ingresando el código de la tapa en www.secoweb.com o en la fanpage de Seco, también podés ganar. Seco Tecno, una promo tan tecno como vos. Con tarjeta Titanio, las mejores promos para esta temporada de compras. Aprovechá, comprá precio de contado, en 12 cuotas, cero interés en los mejores comercios de indumentaria para vos y tu familia. Todos los meses, las mejores promos, solo con tarjeta Titanio. Va Producciones, presenta Lissi Tagliani se muestra como nunca en un show íntimo. Divertite y emocionate con un espectáculo que arrasó en la costa y ahora llega a Tucumán. Lissi Tagliani, liberate, íntima. Viernes, 25 de agosto, Teatro Alverde. Entradas en venta en el teatro y en tarjeta su crédito. San Martín 836. Invita, Canal 5, Super Canal. CEMS, Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal, Cosmetología Integral y Peluquería. CEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo, pasantías y prácticas rentadas. Contamos con resolución ministerial. Consúltenos en Crisóstomo Álvarez, 2128. Teléfono 432-2723. A un clic de tu destino. Cuotas sin interés, sin recargos, fácil y seguro. Comprá tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.5.200. Divina experiencia Flecha Bus. Fama y ya, una ciudad que crece y que avanza. En obras públicas, pavimento, cordón cuneta, bacheo, puentes, servicios, agua potable, alumbrado público, desmalezamiento y limpieza de canales, reordenamiento de tránsito, ayuda social, pensiones, entrega de medicamentos, prótesis, soluciones habitacionales. Siempre a la par de nuestros vecinos, pueblo y gobierno. Por el municipio que soñamos. Gestión Patricia Lizárraga. La primera intendente mujer. Gobernación Juan Manzú. En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. Te estás viendo. Muy bien, continuamos con más información. Ya tiene el poder de nuevo. Acá está, otra vez. Yo pensé que el ingeniero se lo había tirado, escondido o algo. Está un poco retirado, trasladarse hasta el primer piso. Es que es tan grande esto nuevo. Sí. Hay que pedir un remis para ir a la otra dependencia. A nuestra secretaria la tenemos casi. A una cuadra. Claro, a una cuadra. Más o menos. Ahí está. Mañana cumpleaños. Mañana cumpleaños, estamos invitados a una cena, así que ahí vamos a estar. Vamos a estar. Bien termina el noticiero, vamos a estar ahí con Andrea festejando su cumpleaños. Bueno, así es. Tendrá, a ver, ¿qué me tocó? ¿Tendrá algo para festejar Romano Norri luego de la sanción de hoy del Consejo Deliberante? Le van a descontar o tendrá que donar dos meses de sueldo por sus dichos contra una figura emblemática de la política argentina y del peronismo, como fue Eva Duarte de Perón. Para muchos la sanción es leve, pero tampoco se podía esperar más del Consejo Deliberante. Algo que sí sostenía que iba a ser más dura Ricardo Busi, esto manifestó. Tendría una suspensión y una sanción económica. El bloque que responde al intendente Alfaro, de Cambiemos, pretendía solamente la sanción económica. Y tuvimos que ceder porque si no, nos quedó sin sanción. Y quedó finalmente una sanción económica de dos meses de sueldo que serán destinados a la fundación de la lucha contra el cáncer aquí en Tucumán. Lo cual me parece insuficiente, por cuanto el agravio ha sido muy fuerte, las declaraciones han sido totalmente desafortunadas. Y yo se enmarco en esta pelea infantil que mantienen Cano y Jaldo, que no hacen otra cosa que insultarse todo el tiempo. Esa violencia política que ellos expresan se derrama hacia abajo y un concejal, un chico como Romano Norris, no pudo escapar a la tentación de contagiarse de estas cuestiones. La violencia política que hay que erradicarla de una vez por todas en Tucumán no pueden ser estas expresiones, tenemos que repudiarlas con toda nuestra fuerza. Y bueno, creo que esta sanción va a servir para eso. Aunque no era mi anhelo, yo pretendía mucho más, pero bueno, en política, como en la vida, uno hace lo que puede, no lo que quiere. Y se pudo hasta aquí. Y bueno, esperamos que reflexione el concejal. ¿No alcanzan tampoco las disculpas públicas efectuadas por el concejal en la primera sesión? No, no porque no fueron legítimas, vino con una barra, se hizo aplaudir, lo aplaudieron los propios concejales de Cambiemos, hasta las mujeres de Cambiemos aplaudieron el discurso de Romano Norris. No, no alcanzan, no eran espontáneas, no eran sinceras. Nosotros, a mí me irritó mucho la participación de Romano Norris porque lejos de arrepentirse, contraatacó, fue violento. No, no alcanzaron a lo más mínimo. Creo que ahora, de algún modo, vamos a paliar esta situación y vamos aproximándonos sucesivamente a lo que todos queremos, que es terminar con la violencia política. Podemos confrontar civilizadamente, como corresponde a gente adulta y sobre todo a gente que está representando a la comunidad. Por otra parte, ¿qué se va a hacer con el concejal Alejandro Figueroa? ¿El consejo tiene la potestad para hacer algo? Claro que sí. Son distintos casos. En el hecho de aconsejar Romano Norris, él primero negó el hecho, después lo reconoció. En el caso de Figueroa, no reconoció el hecho, entonces tenemos que esperar las probanzas que logra la justicia. Si la justicia logra demostrar que el hecho verdaderamente se produjo y se produjo aquí en el Consejo, yo personalmente voy a pedir la expulsión lisa y llana porque es un espanto, un bochorno impresentable. Además, la condena penal tiene que recibir una condena política fundamentalmente por la gente como los de Fuerzas Republicanas que queremos depurar a la actividad y devolverle la confianza a la gente. Pero tenemos que esperar. Rige el principio de inocencia, que es un derecho constitucional, que dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Figueroa dice que él no hizo eso, vamos a esperar las pruebas que pesan sobre eso. ¿Y qué dijo el concejal Dante Loza con respecto a esta sanción, al concejal Romano Honorri? Dijo que un hecho de esta magnitud no podía dejarse de lado. Igualmente dijo que esta sanción le quedó como algo menor. No está de acuerdo con lo que se estableció. Vamos a escucharlo. La sanción me queda con sabor a poco. Javi da cuenta que la concejal de mi espacio, la vicepresidenta del bloque, había pedido una sanción más ejemplificadora, con suspensión. Y bueno, acá una cuestión de que no había los números, no teníamos los números y de no privar un acuerdo, lamentablemente iba a quedar sin sanción el concejal Romano Honorri, sin ninguna sanción. Fue una sesión muy conversada, muy charlada entre los concejales de distintos espacios para llegar a un acuerdo, ¿no? Lo que sucede es que yo creo que nosotros, como Consejo Deliberante, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y una situación, un hecho de esta magnitud, no podía quedar, pasar desapercibido ni quedar sin ningún tipo de sanción. Yo creo que acá es el momento de tomar en cuenta realmente como funcionarios públicos cuál es la obligación que tenemos. Nuestros actos, cuando pasan al ámbito público, ya pasan a ser públicos, por más que se hayan realizado en privado. Yo creo que nuestro cuerpo es honorable, se ha trabajado muchísimo en este tiempo que estamos juntos y lo que quiero es que nosotros, más allá de los errores, aprendamos de esto y no vuelvan a suceder este tipo de situaciones. Muchísimo menos el agravio, muchísimo menos la descalificación, porque eso no suma, lamentablemente, esta práctica ya que se ha hecho usual de la descalificación antes que la propuesta, me parece que no suma para nada y espero que después de esto exista un antes y un después. ¿Quedó conforme con las disculpas públicas por parte del concejal en la primera sesión? No. Una de las cuestiones por la que se pidió pasar al cuarto intermedio, aparte de que cuando se redactó el primer proyecto, el concejal aún no había admitido que era su voz y no habían ingresado las notas de los pedidos de distintas organizaciones, el cual no fueron tratados por la Comisión de Peticiones y Poderes para la incorporación al texto. No he quedado conforme sabe qué, porque en un momento cuando él comienza su alocución pidiendo disculpas, yo he visto que perfecto, me parecían bien, pero cuando después dijo y hizo alusión de que él se sentía una víctima, ahí dije, no, esto no es así, y que de un juicio iba a sacar el dinero para hacer el aporte recién a una fundación, me pareció totalmente fuera de lugar. Una disculpa es una disculpa, un caballero se disculpa de una sola forma, cometí un error, hice algo mal, pido sinceras disculpas. Muy bien, también tenemos el testimonio de la edil Sandra Manzoni acerca de esta sanción a Romano Norrio, algo leve, porque también quizás lo tendrían que haber mandado a colaborar con algún centro que trate el cáncer para que lo conozca más de cerca sobre esta cruel y dura enfermedad. Sin ningún tipo de contemplaciones, sin lugar a dudas, el concejal se ha equivocado en sus dichos. Esto declaraba Manzoni. Se ha llegado a una sanción consensuada, había dos mociones, hemos votado todo el cuerpo por unanimidad, la sanción propuesta por el presidente del bloque Tucumán Crece, el concejal Dante Loza, que proponía además de la votación del proyecto original, que todos conocen, que es el proyecto que estaba en tratamiento, una sanción de retención por parte de este consejo, de dos meses de sueldo del concejal para ser donados, depositados en la cuenta de la Fundación Flexer, Fundación de Lucha contra el Cáncer. Ninguno teníamos los números, ni ellos, ni nosotros, se necesitan los dos tercios. Se corrió el riesgo de que se apruebe finalmente el proyecto original, que es el presentado por ellos, no por nosotros, la resolución, que tenía dos artículos. El primer artículo decía el repudio unánime del cuerpo por los dichos injuriosos vertidos por el concejal en contra de la figura de Evita Perón. Y el segundo artículo, que era la retractación pública y un severo llamado de atención. A esto se le agregó la sanción pecuniaria de los dos sueldos del concejal, que van a ser íntegramente dos sueldos totales el mes de septiembre y el mes de octubre. Los concejales de la exposición afirmaron que la sanción es ínfima y que el pedido de disculpas también del concejal en la primera sesión que se ha tratado por este tema tampoco lo alcanza. Bueno, el concejal ha pedido disculpas en el recinto y ha pedido disculpas también a través de los medios públicos. Esto será una cuestión que seguramente se va a seguir hablando durante un tiempo, pero se ha cumplido con el proyecto original más este agregado de sanción. Vuelvo a reiterar, todo el cuerpo corría el riesgo de que esto quede sin ninguna sanción efectiva, más allá del proyecto original que se aprobó, que es el presentado por los colegas del bloque Tucumán Crece. Bien, 20 y 41 minutos. Muy bien, Dani. Quiero saber, ¿tiene novedades? ¿Qué pasa con Atlético, con San Martín? Bueno, Atlético está en Capital Federal haciendo los trabajos de pretemporada, ha jugado algunos partidos amistosos, con resultados positivos en la jornada de hoy. Ha sumado un refuerzo, un arquero. Se trata del Oso Sánchez, ex arquero de Nueva Chicago, que estuvo a punto en algún momento de pasar a San Lorenzo, se lesionó y finalmente se cayó esa venta. Bueno, ahora va a competir por el puesto con Cristian Luquetti. Seguramente Sánchez sabe que Luquetti tiene clausurado el arco de Atlético, es su dueño ya hace 180 partidos. Bien, preguntan los televidentes. Sí, la gente pregunta. Por el lado de San Martín, incorporó a Claudio Bieler, el delantero que fue campeón de América con la Liga de Quito, otros refuerzos más, falta un central, un cinco, otro nueve a lo mejor. Y va a recibir cerca de 220 mil euros por la transferencia de Matías Kranevíter del Sevilla al Zenit de Rusia. Es una paradoja, porque Kranevíter fue dejado libre de San Martín cuando era chico, no me acuerdo bien cómo fue la historia. Bueno, San Martín, mira lo que son las cosas de la vida, Ivana Fernanda, va a recibir 220 mil euros, algo de 4 millones de pesos, que van a engrosar las arcas de San Martín, sumado a los 32,40 que tenían, bueno, era un chiste que hacían en la zona de hoy con Galina, que estuvo con más deportes, va a estar mejor San Martín. Bien, despejamos. Veremos qué ocurre. ¿Y qué pasa ahora? Hay un fixture tentativo de la primera vez nacional, San Martín debutaría con Brown de Puerto Madryn, pero la AFA, ya sabemos cómo es, seguramente lo va a cambiar, es un borrador, igual que el bochorno del primer sorteo del campeonato de primera división, donde a Banfield le tocaba tres partidos visitantes, a Lanús le tocaba tres partidos local consecutivos, así que veremos qué ocurre. Y esta noche hay Copa Libertadores, no simple partidos amistosos como juegan otros, va a jugar River Plate con Guaraní de Paraguay, y el partido de ida lo ganó el millonario 2 a 0 en Asuncio. ¿A qué hora? 21 a 45, termina Teleflash. Se va a volar. Vuelo para ver la máquina de News Total, ya estamos informados. Sí, por supuesto. Sí. ¿Tenemos pausa? Pausa, ya volvemos. Hola. ¡Suscríbete! Con tarjeta titanio, vení a supermercados Emilio Luque y llená tu carrito pagando mucho menos. Con esta super promo, tenés todos los miércoles 10% de descuento en tu resumen y todos los días 3 y 6 cuotas, cero interés. Todos los meses, las mejores promos, solo con tarjeta titanio. En el mes de papá, con crédito Megatone, cuotas rebajas y primer pago en julio. Además, mega ofertas de hasta 45% de descuento en productos seleccionados. Y más cuotas con todas sus tarjetas de crédito. Megatone, bienvenido a lo que crees. Todo el país, confianza y tranquilidad. Crecemos con vos. Llegó Secotecno, la promo que destapa al tecno que llevas adentro. Debajo de las tapas violetas, hay más de 3.000 fabulosos tecno premios. Drones, cascos de realidad virtual, parlantes y auriculares Bluetooth, Chromecast, cargadores portátiles y miles de seco de regalo. Además, ingresando el código de la tapa en www.secoy.com o en la fanpage de seco, también podés ganar. Secotecno, una promo tan tecno como vos. Con tarjeta titanio, las mejores promos para esta temporada de compras. Aprovechá, compra precio de contado, en 12 cuotas, cero interés en los mejores comercios de indumentaria para vos y tu familia. Todos los meses, las mejores promos, solo con tarjeta titanio. Va Producciones, presenta Lissi Tagliani se muestra como nunca en un show íntimo. Divertite y emocionate con un espectáculo que arrasó en la costa y ahora llega a Tucumán. Lissi Tagliani, liberate, íntima. Viernes, 25 de agosto, Teatro Alverde. Entradas en venta en el teatro y en tarjeta su crédito. San Martín 836. Invita, Canal 5, Super Canal. CEMS, Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal, Cosmetología Integral y Peluquería. CEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo. Pasantías y prácticas rentadas. Contamos con resolución ministerial. Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2128. Teléfono 432-2723. A un clic de tu destino. Cuotas sin interés, sin recargos, fácil y seguro. Comprá tus pasajes online ingresando a flechabus.com.ar o llamando al 4.5.200. Vivir la experiencia flechabus. Fama y ya, una ciudad que crece y que avanza. En obras públicas, pavimento, cordón cuneta, bacheo, puentes, servicios, agua potable, alumbrado público, desmalezamiento y limpieza de canales, reordenamiento de tránsito, ayuda social, pensiones, entrega de medicamentos, prótesis, soluciones habitacionales, siempre a la par de nuestros vecinos, pueblo y gobierno. Por el municipio que soñamos. Gestión Patricia Lizárraga. La primera intendente mujer. Gobernación Juan Manzú. En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. Te estás viendo. Muy bien Ivana, continuamos con más información. Tenemos. Está buena esta previa de las PASO, ¿no? Porque hay veces que hay declaraciones ocurrentes. Bien. Hubo una declaración que llamó la atención. Bueno, una de Jaldo con respecto a que Cano llevó la pelota del equipo rival para poder jugar al fútbol en trancas. Y se está dando la polémica esta de que se están entregando ayuda o asistencia, que tanta falta hace a la gente, pero en estos tiempos preelectorales, algo que era criticado desde el sector de Cambiemos o de los sectores opositores, que era una práctica usual, no vamos a decir que no, que se lo hizo siempre. Pero bueno, ahora se está dando este duelo dialéctico. ¿Quién habló y se metió en la disputa esta? ¿Sabe quién es? ¿Quién? El popular que os quito a Viñones. Con una particular frase. Dijo que ahora son Heidi y Caperucita. Ahora son Heidi. Ahora son Caperucita Roja. Y hablan de una manera donde son tan buenitos que están buscando la benevolencia del ciudadano, etc. Donde en los barrios de San Miguel de Tucumán y más allá de él, lo único que se ve, sabe que es cremento por todos lados, por el derrame de los líquidos cloacales. ¿Qué han hecho con la plata durante 12 años a los efectos de no reparar, readecuar, deber de solucionar este flagelo? Por el otro lado, si ellos consideran que esto es clientelismo, etc., que le vayan a preguntar a la gente de la Madrid, etc., ¿con qué han asistido ellos desde que se produjeron las inundaciones hasta el día de la fecha? ¿Alguna vez tiene que llegar la ayuda? ¿Por qué no van a hacer proselitismo en esa zona? A ver cómo lo van a recibir la gente, tanto ahora como en octubre. ¿Por qué no van a los barrios de San Miguel de Tucumán a decir que van a solucionar este problema? ¿Pero en qué están pensando? ¿En el centro cívico? ¿En el estadio único? ¿Y con qué plata? Si no pueden arreglar una cloaca, resulta que nada más que están hablando de todas estas cosas. Y por el otro lado, qué sorprendente. Yo me he causado risa. Osvaldo Jaldo dice que lo elijan a él y pide el voto, lo descalifica Cano, etc. Diciendo que pide el voto porque va a ir a defender a Tucumán. ¿Va a defender de qué? ¿Contra qué? ¿Quién no está por invadir los extraterrestres? ¿Estamos por entrar en conflicto con alguna nación, con alguna otra provincia? ¿De quién nos tenemos que defender? ¿Por qué no le dicen a los siete legisladores que ellos tienen, diputados nacionales, que abran la boca y no que se besuquen y se abracen con debido luego de su triunfo, entre comillas, donde a ese ladrón no se los pudo sacar de la Cámara de Diputados? Cambiamos de tema para continuar informando. Hablamos ahora del conflicto entre la bancaria y el banco francés. Finalmente se ha dictado la conciliación obligatoria. Escuchamos a Eduardo Burlé. Hemos llegado a una instancia de una conciliación obligatoria con el trabajador adentro. La conciliación obligatoria tiene 15 días. Es retrotraer el conflicto al día antes del inicio, que fue el día viernes. El último día que trabajó este compañero, pues el día de ayer no lo dejaron ingresar. Y bueno, a partir de ahora esperar estos 15 días. Y esperaremos si no se resuelve en estos 15 días. Se amplían 5 días más, pero lo más importante de todo esto es llevar la tranquilidad a un trabajador bancario, obviamente, y su familia. Y desde la asociación bancaria siempre vamos a garantizar la presencia y la defensa de los puestos de trabajo y de la estabilidad laboral a cualquier precio. Nos tocan a un bancario, nos tocan a todos. ¿Cuál era la situación particular de este trabajador? No, son contratos basura, estos contratos que hacen las empresas violando la ley de contrato de trabajo, que es clara cómo se establecen cuando se toman con personal contratado. Ellos dicen para cubrir una enfermedad de un trabajador. Quiere decir que los trabajadores ahora tienen enfermedad de aplazo fijo. Porque si vos haces de 3 meses, después lo amplías 3 meses más, es violatorio. Después del primer contrato, lo otro ya es con plazo indefinido. No es plazo fijo. Entra el trabajador bancario, trabaja, y después ya la estabilidad de planta permanente viene solo. Entonces, esto es lo que está violando este banco, además del convenio colectivo de trabajo, además del acoso laboral, además de tener una actitud antisindical, que también hay que decirlo, porque este empleado, que es nuevo, porque el hecho de que se haya afiliado, también es producto, obviamente, del malestar del banco que puede llegar a desvincularlo. Y eso no lo va a permitir la asociación bancaria. Para nosotros tiene que ser tolerancia cero, y lo es. Así que esto es lo que ocurre en la provincia. No es una cosa más que la foto de lo que pasa a nivel nacional, con las garantías que nos da la conducción nacional, y particularmente el compañero Carlos Siner. ¿El recurso humano en este banco no alcanza? Mirá, no alcanza en este banco, ni en ninguno de la provincia, ninguna sucursal. Por una razón simple, sencilla, y que lo entienden y lo conocen y lo reclaman de manera permanente los clientes. Ha crecido de manera sostenida los bancos en materia de servicio, de productos que venden, llámese seguro, llámese tarjeta de crédito, llámese pago a jubilado o pago de planes sociales. Bien, otro tema para continuar informando. Tiene que ver con que Tucumán busca atraer turistas. Turismo idiomático se llama la nueva experiencia que se va a implementar destinada a turistas extranjeros. El turismo idiomático es un segmento en el que queremos trabajar mucho porque la provincia tiene amplias condiciones para eso. Tucumán, como sede de tantas universidades, con una población estudiantil tan amplia, con factores culturales que son de mucho atractivo para el turismo extranjero, tiene todas las condiciones y ventajas dadas para que extranjeros elijan estudiar el idioma español aquí en Tucumán. Y elijan estudiarlo a través no solo de factores áulicos o de circunstancias áulicas, sino en el contacto con el tucumano, con las familias, con la cultura, con nuestra historia y con nuestra tradición. O sea, es un segmento muy amplio en el que la provincia está trabajando y que queremos encaminar para que ese trabajo sea mucho más fuerte y empecemos todos a sentirlo visiblemente. ¿Y en este sentido cuál es el aporte que puede realizar el ente? Mucho, porque hay muchísimas instituciones que trabajan y que tienen la capacidad de generar el contacto con el turismo extranjero, pero le falta la perspectiva de mostrar el tucumano, el tucumano en su totalidad y todo lo que Tucumán tiene para ofrecernos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, turismo tiene la capacidad para aportar una mirada más amplia, para que ese contacto con la comunidad local tenga que ver con nuestra esencia. El turismo tiene la capacidad de mostrar lo mejor de los tucumanos, y cosas que los tucumanos no identificamos como ventaja, pero cuando uno lo plantea desde el desarrollo turístico, se da cuenta que es un diferencial, porque en otras sociedades no se encuentra. Ese es el aporte fundamental del ente. ¿Y en este sentido, cuáles van a ser las primeras acciones? En este sentido, una de las primeras acciones tiene que ver con generar un evento que se llama Tucumán en tu vida. En lo que tiene que ver con turismo idiomático, hay una tendencia de dar la bienvenida por semestre y la despedida, en el segundo semestre del año, a los grupos de turistas extranjeros que llegan. Entonces, se va a generar un evento que se hace en el primer semestre del año y otro en el segundo, donde los turistas extranjeros que están en la provincia, estudiantes extranjeros que están en la provincia, desde todas las instituciones y organizaciones que los convocan, se les hace un agasajo para que conozcan el Tucumán turístico. El año pasado se hizo la primera edición, por ejemplo, en el Cadillal, con actividades que tenían que ver con trekking, con aerosilla, con paseos en lancha, en Catamá, o sea, todo con tirolesa. Entonces, es mostrarle a esos estudiantes extranjeros una partecita de todo lo que la provincia tiene para ofrecer. Se presentó hoy en el Ente de Turismo la edición número 18, Daniel, de la feria, Las Manos del Mundo. No me la pierdo. No se la va a perder. No, no, no. Todo muy económico, muy lindo. Ha ido, me imagino. Sí, sí. Yo me estacioné donde estaba el shawarma, digamos. La misma va a tener lugar, en donde se la hace todos los años, en el complejo Avellaneda. Las 18 ferias, bueno, estamos muy contentos por la preparación de esta feria, acá con la ayuda del gobierno de la provincia y de la municipalidad de la capital. Estamos iniciando esta 18 edición de Las Manos del Mundo. Una feria en la que van a encontrarse con artes muy distintos artesanos de los que venían viendo. Van a encontrarse con muchas cosas lindas. Yo generalmente no suelo decir qué cosas van a haber, sino que quiero que vengan a la feria. Por otro lado, les cuento que hemos, con la ayuda del gobierno de la provincia y de la municipalidad, vamos a cobrar solamente 30 pesos la entrada. Lunes, martes y miércoles va a valer 20 pesos la entrada. O sea que queremos que vengan todos los hermanos tucumanos a vernos, a ver las bellezas que hay allí en la feria. ¿Qué tipo de productos se van a ofrecer? De todo tipo, de artesanías y aparte de espectáculos muy importantes que van a ver en la muestra. Artesanía desde cuero, lana, cristales, de todo tipo de artesanías. Bueno, ¿cómo está la situación hoy de los artesanos, de los emprendedores justamente, atento a la situación social y económica nacional? No es fácil, no es fácil. Incluso toda la gente que viene de afuera tiene que pagar hotel, tiene que gastar en comida. No es fácil, pero bueno, se dan maña a los chicos como para venir y mostrarles a Tucumán las bellezas que se hacen fuera de la provincia y van a estar también los artesanos tucumanos. Bien. ¿En esta edición cuántos son los expositores que van a aportar? 180 expositores para el deleite de todos los tucumanos del 10 al 21 de agosto en el Complejo Nicolás Aves de la Edad. Muy bien, ya estamos en el final, Ivana Fernanda. ¿En el final ya se acabó? Ya nos vamos, sí. Y encima quedamos con noticias. Y sí, este es un trabajo a destajo de los equipos mañaneros. ¿Para mañana? Nuestro, sí. Bueno, Daniel. Estoy pensando en cambiar el horario de ingreso. ¿Sí? Una horita más temprano. Estaba, me estaba comentando eso esta mañana. Sí, sí, sí. Digo, esta tarde. Esta tarde. Una horita más temprano tendrían que ingresar. Hay que ver qué dice la producción. Hay que ver, hay que consultar. Claro. ¿Usted qué piensa? ¿Está de acuerdo conmigo o no? Me parece que sí, sí, sí. ¿Ingeniero usted, ingeniero? Podría ahorrarse tiempo. ¿Una horita antes entrar a trabajar está bien? Entendría que no estar a trabajar. Nos vamos, Ivana, elegante como siempre. Gracias, Daniel. Yo agradezco a San Isidro Boutique. Gracias por el look del día de hoy. Gracias a Rosy Leguina Peluquería. Y también a nuestra maquilladora profesional, a Jazmín Miranda de SEMS. Que tengan una linda noche de martes. Hasta mañana. Nos vemos mañana 21.45 por una de las señales de las tantas que tiene Super Canal. Copa Libertadores River Guaraní. Chau, hasta mañana. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.